Bueno, la verdad que buenas tardes. Sí, estamos preparándonos para la segunda del año. Esta vez en el bar del Club Atletico Argentino, junto a la gente de la Mutual Argentino, bueno, Chafredo y la gente del club, que vamos a estar presentando esta expo con un montón de alternativas diferentes, bueno, con mucha expectativa también, porque va a haber más de 30 bodegas y más de 180 etiquetas para probar. Bien. ¿Cuánto sale la tarjeta y qué incluye la misma? Bueno, el costo de la tarjeta, cuando están la gente para que ya quedan pocas tarjetas para que puedan aprovechar y adquirir la tarjeta acá o en el bar de Argentino o en la Mutual, es de 250 pesos. La pueden pagar también con tarjeta Mutual en tres cuotas. La tarjeta incluye un copón de regalo de Cristalía San Carlos, bueno, poder degustar la parte de las 180 etiquetas, porque no van a poder tomar todo, pero poder degustar la parte de las 180 etiquetas que valen la expo, de las cuales va a haber partidas limitadas, vinos de alta gama, ediciones especiales, selecciones especiales también de partida de las bodegas, va a haber vinos hasta de 800 mil pesos para probar, o sea que una expo con mucho apetitivo, voy a enseñar recién diferentes para poder apuntar, que bueno, y después que te decía, bueno, tenés la comida, tenés el copón de regalo, toda la degustación de las bodegas y 100 pesos de crédito para retirarte el vino. O sea que te termina saliendo en sí 150 pesos, 100 pesos te lo retirás del vino. Bien, es una buena propuesta hasta que viene haciendo Chafredo periódicamente y de a poco se va imponiendo, ¿no? Esta Expo Vinos que, bueno, desde que está Chafredo se comenzaron a hacer aquí en Zancados, pero no era algo que se hacía anteriormente, ¿no? Sí, la verdad que nosotros este es el tercer año que lo hacemos, es una forma de difundir y que la gente también pueda estar en contacto más directo con lo que son los productos que trabajamos, que pueda charlar con los venólogos de las bodegas, con los dueños, con los sommelier, con la gente que representa cada uno de los productos y que le puedan comentar las características de ellos, poder investigar más, empaparse en los productos, y una forma de entrar en este mundo tan fantástico del vino y poder compartir con cada uno de los que hacen y que están en contacto con el producto permanente. Y lo lindo también de esto es que todos aquellos que van a la Expo no solo van a poder probar vinos, sino van a ver vinos dulces, champán, como te decía antes, va a haber un montón de etiquetas que no salen al mercado, que son comercializadas en un mercado interno muy chiquito de Mendoza o algunos son consumidos por los mismos productores que lo hacen para cuestiones familiares, así que la gente va a poder tener en contacto con esos productos también. Bien, el bar va a estar exclusivamente cerrado para lo que es la Expo Vino, ¿no? El bar de Argentina. El bar va a estar exclusivamente cerrado, va a estar todo en la Expo, así que todo aquel que quiera, como decía antes, disfrutar de este espectacular evento único, que lo pueda aprovechar, la verdad que está muy bueno. Y bueno, y después aquel también que adquiere la tarjeta, tiene en la tarjeta misma tres cupones con un 15% de descuento para hacer compras durante el mes de noviembre con la gente de Tarjeta Mutual. Bien. ¿Hasta cuándo las reservas de las tarjetas y los lugares, volvemos a reiterar, para quienes todavía no las tienen? Mirá, tarjetas ya quedan las últimas. Además, hasta el juez vamos a estar abiertos a la venta, así que quedan tarjetas. Estamos publicándolo en Facebook permanentemente, bueno, mandando mensajes de texto a todos aquellos clientes y que dejan la base de datos de Chafredo. Así que la idea es que traten de adquirirlas, buscarlas, para poder ganarse el hogar y poder disfrutar, como te decía antes, de este evento.